Martes de la Semana 12 del Tiempo Ordinario, Semana 4 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida. Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa, en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa, será tu amor, que todo lo domina. Amén. Martes de la Semana 32 del Tiempo Ordinario, Semana 4 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Danos, Señor, la firme voluntad, compañera y sostén de la virtud, que sabe en la fatiga hallar quietud, y en medio de las sombras claridad. La que trueca en tesón la veleidad, y el ocio en perenal solicitud, y las ásperas fiebres en salud, y los torpes engaños en verdad. Y así conseguirá mi corazón, que los favores que a tu amor debí, le ofrezcan algún fruto en galardón. Y aun tú, Señor, conseguirás así, que no llegue a romper mi confusión, la imagen tuya que pusiste en mí. Amén. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Señor, tú eres justo. Tus mandamientos son rectos. Has prescrito leyes justas sumamente estables. Me consume el celo, porque mis enemigos olvidan tus palabras. Tu promesa es agrisolada, y tu siervo la ama. Soy pequeño y despreciable, pero no olvido tus decretos. Tu justicia es justicia eterna. Tu voluntad es verdadera. Me asaltan angustias y aprietos. Tus mandatos son mi delicia. La justicia de tus preceptos es eterna. Dame inteligencia, y tendré vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Llegue, Señor, hasta ti, mi súplica. Señor Dios mío, de día te pido auxilio. De noche, grito en tu presencia. Llegue hasta ti, mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa. Soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima todas tus olas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegue, Señor, hasta ti, mi súplica. Todo el día te estoy invocando, Señor, no me escondas tu rostro. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tus maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncia al sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo el día te estoy invocando, Señor. No me escondas tu rostro. Del Libro de Isaías Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. El Señor envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Oremos. Dios nuestro, que enviaste un ángel al centurión Cornelio para que le revelara el camino de la salvación. Ayúdanos a trabajar cada día con mayor entrega en la salvación de los hombres, para que, junto con todos nuestros hermanos incorporados a la iglesia de tu Hijo, podamos llegar a ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Dé Ellis. Música Música